Tu cara me suena baja del 20% pero no que Ana Obregón le quite protagonismo desde Telecinco, 9.1%. El culebrón de Ana Obregón no es suficiente para derrotar al programa líder de la noche del viernes. No lo es, al menos, tal cual lo ha planteado Telecinco, que este 21 de abril levantó la emisión de Sálvame Deluxe para emitir en Primetime un programa especial sobre la gran polémica que rodea a la actriz desde que trajera al mundo en un vientre de alquiler a la hija póstuma de su hijo al eslequio. Ana solo reunió al 9,1% de la audiencia, lo que se traduce en una media de 874.000 espectadores. El programa no consiguió seducir al público con las primeras palabras de Ana Obregón en televisión. Exclusiva que venía anunciando a bombo y platillo. La semana pasada, viernes Deluxe se firmó un 12.2% de Sare, por lo que este cambio es no le ha sentado demasiado bien a la parrilla de Telecinco. Con estos datos tenía poco que hacer frente a tu cara me suena. En su cuarta gala. El talent show de Antena 3 revalidó una vez más su condición de líder, pero lo hizo con sus peores registros de audiencia de la presente temporada. 19.3% de Sare, menos 0,9 puntos respecto al viernes pasado, y 1,847,000 espectadores, menos 240,000. No obstante, el programa que presenta Manel Fuentes conserva un feroz dominio del primetime frente a sus rivales. Sacando una ventaja de 10,3 puntos al especial de Ana Obregón en la franja de competencia directa, 22-31-19. No parece que el resto de cadenas se aprovecharan de la bajada de tu cara me suena y la escasa competencia de Ana. El cine de 4 se impuso al de la 1 con el último testigo, 6,6%, que ganó una décima respeto a la película de la semana pasada. Por su parte, la cadena pública cayó al 6,3% poniéndose a la sombra del diablo, menos 0,7 puntos. La sexta columna sintió el calor del público al emitir su reportaje número 400. La pieza documental sobre Julián Grimao político comunista fusilado en el franquismo con Grego frente al televisor a 744. 000 espectadores, el 6,4% de la audiencia, más 0,7. En cambio, el reportaje de equipo de investigación sobre el alquiler de habitaciones solo interesó al 4,8% de los telespectadores, menos 1,7. Al margen del primetime, Jugones, 8,6%, firmó en la sexta su segunda mejor cuota de toda la historia. Y el cazador, 12%, pegó una subida en la tarde de la 1 para conseguir su mejor dato de los últimos meses. Programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto. Pasapalabra, Antena 3, a las 21 y 2,2, 661, 520 espectadores y un 27,7% de SARE. Franja Matinal. Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Cantar Media y aceptado por los anunciantes. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Bertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Cantar Media S. A dar a lugar a las correspondientes responsabilidades legales. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los datos que contiene los